La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Después de la tormenta los cielos se abrirán Por caminos de flores tu luz me guiará Ya hoy no siento miedo, te tengo junto a mí Ya hoy no siento hambre, me alimento de ti, eres tú Señor Mi verbo, mi palabra, mi devoción Los árboles, el mar y la luz del amor Los átomos y el sol eres tú, mi Dios Las nubes, las galaxias, tu creación Del arte más sagrado, pintor y escultor No hay nada como tú, mi Señor Después de tantas luchas por no saber quién soy Hoy siento que me escuchas, señalas dónde voy Me muestras el camino que debo transitar Detrás de ti no hay nada más, tú eres mi verdad Eres tú Señor, mi verbo, mi palabra, mi devoción Los árboles, el mar y la luz del amor Los átomos y el sol eres tú, mi Dios Las nubes, las galaxias, tu creación Del arte más sagrado, pintor y escultor No hay nada como tú, mi Señor Hoy te quiero agradecer por todo lo que me has dado Mis retoños adorados y tu hermoso amanecer Por la tierra aquí en mis pies, por los días a tu lado Por la vida que has pintado con el más fino pincel Con el más fino pincel Eres tú Señor, mi verbo, mi palabra, mi devoción Los árboles, el mar y la luz del amor Los átomos y el sol eres tú, mi Dios Las nubes, las galaxias, tu creación El arte más sagrado, pintor y escultor No hay nada como tú, mi Señor Como tú, mi Señor Como tú, mi Señor No hay nada como tú, mi Señor